Con placer a mi amigo Eduardo Nava, que primero Dios allá nos vamos a ver el día lunes 29 de este mismo mes, festejando su cumpleaños, mi amigo Eduardo Nava, allá en Capulón, señores, muy buenas tardes. La calidad no es casualidad. Gracias Tomás Molina, muchísimas gracias. Llegó mi amigo Panchito Cumbia, mi amigo Pancho Cumbia, buenos días, buenas tardes, nos vemos al cumpleañero. Eduardo Nava, que intenten hasta Capulón, buscar un nuevo pueblo, le dicen los reyes de la barbacoa. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Todo me da igual! ¡Esto es para la gente inteligente! Está para los ganados de la raza. ¡Amigo Pancho Cumbia! ¡Sí, señor! ¡Todo! ¡Absolutamente todo! ¡Me da igual! Eso es para la gente inteligente Hace el depósito este Apolinar Hace el depósito güey Seguidita más rápido que pronto Tienes el rol ahí En tu casa, güey ¡Vamos, Ema! Para la gente inteligente Esto es para la gente inteligente Sin ti no sé qué brilla más Si es la luna o es el cristal O si escucho un turpear O es un manantial Y todo me da igual Y todo me da igual Si ya no tengo tus besos Ni tu manera de amar Todo me da igual Todo me da igual Si no estás aquí No hay un huido La tierra donde no existen No existen los perros callejeros Porque Tomás Tomamun ¡Vale! Para el romperito maya Ricardo Chistoso Los legendarios Venados de la raza Amigo Pacho Cumbia ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué quieres decir que Hacen barbacoa con los perros? ¡Vale! Tomamun Tomamun Los este Las cabezas Los este Espinazos No creo Puro pinche borrego Neta ¡Ahí va! ¡Ahí va! Todo me da igual Si hace frío o calor Y todo me da igual Buenas tardes Y todo me da igual Si vengo o no vengo Me da igual Y todo me da igual Si tú eres partida y llegada Y todo me da igual Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y todo me da igual ¡Vamos de mi amor! Baila mi rumba, baila mi rumba ¡Baila mi rumba, baila mi rumba! Baila mi rumba, baila mi rumba Baila mi rumba, baila mi rumba Baila mi rumba, baila mi rumba, baila mi rumba, baila mi rumba Y todo me da igual Dice, así lo conocen por el rumbo, la tierra mundial del... Híjole